nuevamente estamos con ustedes mis queridos seguidores esta vez les presento mi canción eres tú la interpreta mi hijo Milton Uriel esperamos que sea de su agrado y también quisiera que me siguieran apoyando dándole like a mis vídeos muchas gracias Eres tú, eres tú, sí, 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 sí eres tú aquella mujer que yo ya conocía porque en mis sueños hace mucho que existías eres tú la que el destino escogió para ser mía eres tú Eres tú, eres tú, esa amante que solo me da alegría que de placer ha llenado mis días y que amaré aunque me quede sin vida Y aunque pase el tiempo chiquilla, aquí sigues viviendo mi corazón Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, me he dado cuenta que eres tú cuando me miras Sé que eres tú, sé que eres tú cuando sonríes también cuando me besas Sé que eres tú, sé que eres tú Porque mi mente conoció tu juventud Porque mi mente conoció tu juventud Sabía ya también de tus encantos y hoy que estás aquí sé que eres tú Si, sí, 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 sí eres tú Si, sí, 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 sí eres tú Oh, 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 oh